Fabuloso local comercial en calle Elfo, Madrid. Te ofrecemos esta oportunidad de inversión a escasos metros de la calle Alcalá entre las estaciones de metro de Pueblo Nuevo y Quintana. Local comercial a pie de calle con dos plantas, diáfanas, de unos 35 metros cuadrados útiles por planta, con techos de casi 4 metros de altura y un baño. Fachada de 5 metros lineales y 4 metros de altura con escaparate y puerta doble acristalada que permite tener luz natural. Puedes crear tu nuevo hogar, solicitando un cambio de uso de local a vivienda y diseñar tu nueva casa. Dispone también de puerta de acceso desde el interior del portal. Se trata de una gran oportunidad de inversión en una de las zonas más emblemáticas de Madrid, al tener una excelente ubicación, zona muy comercial y de mucho tránsito. Válido para vivienda y cualquier tipo de actividad, como comercio, academia, estudio, despachos, almacén, etc. Visítalo, te encantará. Válido para vivienda y cualquier tipo de actividad, como comercio,